ya estamos de regreso en Ecos del quinceo del cerro de tus pasiones y abrimos espacio para una entrevista muy especial y es que nos da muchísimo gusto saludar a Rodolfo Vilchis el pipi la gran jugador muy querido por la afición michoacana y que anoche ha hecho ya oficial su incorporación para el equipo de Alebrijes de Oaxaca lo cual nos da mucho gusto porque es un paso es continuar en su carrera y con uno de los equipos más importantes de la categoría en la liga de expansión MX Rodolfo muchas gracias por tomarnos la llamada te saludamos con mucho gusto Mitch Cárdenas Eder Ávila tu servidor Marco Malvido ¿Cómo estás? Te mandamos un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes muchas gracias por por la invitación gracias por este espacio y como tú lo dices agradecido con con Dios por otra oportunidad que me que me brinda y este nuevo reto que tengo en mi vida y en mi carrera profesional. ¿Cómo lo tomas la llegada de este equipo? ¿Cómo ves Alebrijes de Oaxaca a la distancia? Y ahora que has tenido contacto me imagino ya con los dirigentes no sé si con el entrenador que te han platicado del proyecto ¿Cómo te han convencido para que vayas para allá Rodolfo? La verdad que es de agradecer la la insistencia de la directiva del cuerpo técnico de de Alebrijes. El profesor me conoce muy bien eh trabajé con él en en Zacatecas y es por por la vía de él que que me da la la oportunidad de ir en mi vida del proyecto es un proyecto eh importante y vi en seguida la la reacción de la directiva que se pusieron en contacto conmigo el interés que ellos tenían para que yo fuera eh llegamos a un acuerdo y y pues gracias a Dios este tengo trabajo y muy contento por por esta nueva oportunidad y con la mentalidad de hacer bien las cosas. ¿Por cuánto tiempo es tu vínculo con Alebrijes Rodolfo? Aún todavía no llegamos a a el acuerdo yo tengo la verdad que tengo todavía la ilusión de de salir del país de de aquí de México a ir a otros horizontes a jugar eh tenemos que platicar eso bien eh si tengo una oferta para salir pues yo me iría eh pero yo siento que va a ser de seis meses. Muy bien. Más o menos. ¿Qué tal Rodolfo? Te saluda con gusto. Eder Ávila en la mesa de ecos del quinceo. Felicidades, enhorabuena por tu contratación con el equipo de Alebrijes y me gustaría preguntarte a mucha de la afición en este caso michoacana se pregunta por qué Rodolfo Vilchis no pudo llegar al Atlético Morelia. Es cierto que no se pudo concretar tu fichaje debido a diferencias económicas con el equipo. La realidad es que la gente no sabe lo lo que sucedió la dicen muchas cosas eh es mucha afición muchos aficionados me me insultan por por mis redes sociales pero pues no saben lo que lo que sucedió real. No fue tema económico créeme porque yo con con Alebrijes me fui muy maltratado en el tema económico y es cierto que yo no me quería quedar sin jugar quería seguir estando activo no fue tema económico eh fue algo tema yo creo yo siento que fue un un mal entendido ahí con la directiva eh pero no les di mucho interés a la directiva la verdad es cosa que me deja muy muy triste a mí eh el caso contrario con con Alebrijes que ellos en de inmediatamente se pusieron en contacto conmigo se demostraron muy interesados en en que yo me fuera para allá me brindaron todas las las oportunidades y todas las las mejoras que que yo puedo tener en el tema deportivo eh y la verdad que muy contento por al ver que ellos este tenían en el interés de una lo no lo pensé por por tengo familia porque tengo eh la ilusión de seguir trabajando y pues triste a la vez por porque Morelia no 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 todo el interés hacia hacia mi persona. Vicky te saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas para preguntarte si bueno ya nos estás comentando lo que sucedió pero bueno en un mediano plazo si te gustaría venir al Atlético Morelia. Ah pero por supuesto por supuesto es mi casa eh yo la considero el equipo donde donde yo crecí futbolísticamente y que le debo mucho de de cuál es Rodolfo Vichis hoy en día eh y yo encantado de regresar en en algún momento para poderlo colocar en donde se merecen que es estar en primera edición. Rodolfo eh lo que comentamos aquí la semana anterior era que eh hubo algún acercamiento contigo pero después se enfrío todo pasaron dos semanas pasaron los días y ese acercamiento se quedó solamente en eso es es un poco a lo que hace referencia que realmente cuando hay un interés real se nota ¿no? Se dice por ahí y cuando no lo hay pues también se nota al final de cuentas. Sí claro de de hecho te repito eh yo estuve en las mejor en la mejor disposición de del tema económico a mí nunca me nombraron te vamos a dar tanto te voy a dar tanto hay tanto si ni ellos me hubieran propuesto algo eh yo te lo juro que yo me hubiera ido a Morelia yo hubiera aceptado solamente por el hecho de estar otra vez en casa eh todavía el lunes eh la siguiente la semana pasada perdón todavía hablé con el profesor por ahí me dieron su número el profesor eh me atreví a mandarle yo un mensaje al profesor él me quería en su equipo. ¿A directivo? A mí me iba a contactar que él ya les había avisado eh todavía esperé lo que va de de el fin de semana y y y esta semana eh para ver si podía si me hablaban no no me hablaron eh y tengo te repito tengo familia tenía que 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 ver lo 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 primordial del sustento de mi de mi familia y ya no podía dejar pasar oportunidades dejé de pasar oportunidades de otros equipos por querer estar acá pero así es el fútbol eh por algo no se dieron las cosas tal vez yo no estaba en su en sus planes de ellos eh yo seguiré trabajando y ojalá algún día en un futuro eh pueda regresar a a donde es mi casa. Rodolfo también por ahí José Luis Siguera mencionaba que eh tanto tú como Achillir tenían aspiraciones para seguir en la primera división tuviste acercamiento con otros equipos porque también se especulaba mucho que podrías llegar a León. Sí, sí hubo por ahí acercamiento con varios equipos pero no fue nada real eh cierto que que con León al final de cuentas que había una ventanita pero no se pudo concretar eh pero lo que dice el señor pues la verdad no sé eh de dónde sacó esas esas fuentes eh a mí nunca más me me volvieron a hablar de otros de otros lados tuve otros acercamientos con otros equipos pero que no eran de primera división eran de esta misma división de la liga de la guardar marca entonces este te repito para ya no darle vueltas a ese tema no sé no sé qué qué fue tal vez yo no estuve en sus planes de ellos ellos tienen otros planes y pues es muy respetable también la decisión de de los dirigentes si no entro en su en su eh vínculo de de trabajo en su eh ámbito de de profesionalismo que ellos tienen pues es muy respetable. Oye oye Rodolfo me gustaría preguntarte ya lo que comentabas eh al inicio de esta invitación que te abrió el equipo de ecos del quinceo para pues platicar con la afición moreliana a dónde te gustaría eh continuar en tu carrera en dónde te gustaría mejor dicho continuar con tu carrera mencionabas que en el extranjero pero en dónde te ves a futuro continuando como futbolista. Yo la verdad que te repito yo tengo una una aspiración de irme de de México eh por ahí tengo unos unos conocidos amigos que tienen contactos en en Arabia Saudita en Qatar por allá en Japón en la India y estamos buscando tratar de que me acomoden por aquel continente eh la verdad que yo me eh no no es que esté desilusionado del sistema del fútbol mexicano pero sí estoy un poco triste sí estoy un poco triste y quisiera retomar mi eh mi alegría que yo tenía hacia el fútbol ni estar contento conmigo mismo y disfrutarlo dentro del campo lo que yo hago y quisiera irme fuera del país para para eh experimentar otro nuevo otro fútbol diferente al al de aquí de México y con otras eh distintas eh reglas y distintos sistemas de juego. Es importante que tengas esa visión eh Rodolfo porque solamente así se puede conseguir primero hay que visualizarlo y trabajar para lograrlo y me imagino que entonces estos seis meses si es que a final de cuentas termina en eso el arreglo con alebrijes seis meses un año no lo sé lo vas a tomar como un reto personal dejarlo todo ser referente ser eh figura en ese equipo para precisamente eh tomar ese trampolín o este espacio como trampolín para poder dar ese paso que nos comentas. Sí, yo la verdad que voy con esa mentalidad eh yo a los equipos donde donde me dan la oportunidad de brindarme yo voy con la mentalidad firme nada más de de triunfar firme de de hacer las cosas bien de ser pieza clave en el equipo de ser referente eh la verdad que traíamos yo traía en lo personal un paso muy bueno en en Zacatecas y con esa misma intención con esa eh mentalidad de ganador siempre de expositivo eh voy a a a tratar de de hacer las cosas bien en lo personal quiero trascender para seguir en esta en este deporte tan hermoso y tener una un un trampolín para irme mucho mejor a a a los lugares donde donde me pudieran abrir las puertas. Pues muchísimas gracias Rodolfo por habernos tomado la llamada, no sabemos si ya estés en Oaxaca, si vayas en camino, ¿cuándo te reportas por allá? Eh ahorita todavía estoy en 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 mi citácuaro querido eh por pruebas del del COVID, aún no estoy a a días de que me entreguen las pruebas para posteriormente que todo salga eh bien, irme presentar esas pruebas con el equipo e irme eh ya me incorporo en unos días a a a la pretemporada de eh alegrías que están aquí en Teotihuacán, me presento ahí con ellos. Perfecto Rodolfo, pues muchísimas bendiciones y y ojalá de verdad de corazón que puedas recuperar pronto esa alegría eh en el fútbol que vamos es algo de lo que te caracteriza y de lo que contagias a todos esa gran alegría. Bendiciones Vilchis, que estés muy bien, un abrazo y estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por el espacio, saludos a toda la afición de monarcas. Venga, cuídese. Pues ahí está Rodolfo Vilchis, diciendo que incluso se comunicó con Balinho, Balinho le dijo entras en planes y después pues no hubo nada. Y me llama la atención como dice ese señor, ¿no? Siento que sí hubo ahí algo de. No, y aparte la mentira, porque a fin de cuentas se le miente a la afición diciendo que fue por temas económicos. O aspiraciones a un equipo en primera división cuando él dice que. Bueno, vamos a la pausa. Ojo, ojo. Muy interesante. Eso tendría que encender una alarma, ¿eh? Muy interesante lo que dijo Rodolfo Vilchis. Gracias por seguirlo con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos, estás en Ecos de Quinceo. Rodolfo Vilchis. Gracias por ver el video. Rodolfo Vilchis. Gracias por ver el video.